Buenos días señores padres de familia, les habla el profesor Joseph Roldán. Los alumnos del cuarto grado C van a comentarles acerca de una cantante de música quiroya de fama internacional, conocida como Chabuca Granda. Chabuca Granda fue una mujer que revolucionó la música popular de su época. Vamos a conocer algunos aspectos de su vida y también cuál fue su trayectoria musical. Espero les agrade el video. Ahora les voy a hablar sobre Chabuca Granda. Chabuca Granda es la mujer que revolucionó la música popular. María Isabel Roldán Lilarco nació el 3 de septiembre de 1920 en Cotabambas, provincia de Grau, departamento de Apurima. Sus padres fueron el ingeniero de minas Eduardo Antonio Granda y San Bartolomé e Isabel Susana Llarco Ferrari. Su carrera musical comenzó a cantar a los 12 años de edad y debido a su joven soprano integró al coro de su colegio. Además fue nombrada vicepresidenta de la asociación de canto del coro de su colegio. Siguió cursos libres en el Instituto Femenino de Estudios Superiores de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Impulsionó en la composición de valsos criollos. Chabuca es el nombre con el que se hizo llamar. María Isabel le cantaba a la lima antigua señorial comienzos del siglo XX. Vivió en el barrio de los barrancos con grandes canzonas afrancesadas, con inmensos portales y jardines de invierno. A continuación le doy el paso a mi compañero García. Yo hablaré sobre su fama nacional. Algunas de sus melodías fueron inspiradas en la vida de otras personas. Su fama como compositora alcanzó en 1954 a nivel nacional, cuando aprobó su tema de 1950, la flor de la canela, inspirada en una lavanderas afroperuanas. Victoria Angulo, esta composición se convirtió en la canción representativa de la música afroperuana. Que, haber estado presente en el país, esta había sido criticada por razones sociales. Entre los temas de mayor éxito se encuentra, sin la estampa, José Antonio y el puente de los suspiros. Su personalidad se refleja en sus letras, demostrando que ella tiene una energía, alegría por la vida, naturalidad, belleza, incomparable sensibilidad artística y pensamiento poético. Fallecimiento. Falleció por una isquemia cardíaca donde una clínica de Miami, en Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. Sus restos fueron trasladados a Perú el 12 de marzo. Ahora le doy paz a mi compañero Sebastián. Yo les voy a hablar sobre la discografía. La discografía de Chavo que canta está compuesta por 12 álbumes, de los cuales 8 publicó como cantautora y en 4 participó supervisando la producción como cantautora. Fue una estampa para el peruano del año 1961. Chavo que canta le escribió y dedicó esta canción a su padre, Don Eduardo Canta. La flor de la canela del año 1973. Chavo que canta escribió y dedicó esta canción a su amiga Victoria Angulo Castillo, quien la visitaba la cantante. Durante sus reuniones le contaba al artista que caminó a su casa ubicada en la intima. Debía de cruzar el viejo puente de Palo. Esto está ubicado cerca del actual puente Santa Rosa de la avenida Tacna. También escribió y cantó otras canciones conocidas, tales como José Antonio, género de música tondero del año 1957. Dialogado con Oscar Áviles. Hoy hablaré de sus reconocimientos. En el 2017, la obra musical de Chabuca Granda fue nombrada Patrimonio Cultural de la Nación en el rubro Valor Simbólico dentro del imaginario nacional, cuyo aporte de la música criolla abrió nuevas celdas a la música popular peruana. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero Daco. Ahora les voy a decir algunos pensamientos de Chabuca Granda. Primer pensamiento. Soy una mujer de mucha suerte. Yo no canto por, yo canto con. Lo que quiero decir con esto Chabuca Granda es que ella siempre estaba acompañada en el escenario y nunca se sentía sola en el escenario. Segundo pensamiento. El éxito hizo adquirir una enorme humildad y supe que cuando uno es popular no es importante, sino es la ponderación a la que hay que llegar. Tercer pensamiento. El amor se lo dejé a los poetas. Cuarto pensamiento. Primero, no hay canción si no hay sujeto. Usted no dice, voy a hacer una canción. Una canción es como una carta. Si no tienes nada que decir, no hay canción. Lo que quiere decir con esto Chabuca Granda es que para hacer una canción o poema es necesario tener en la mente alguien especial para que surja la inspiración. Para mí Chabuca Granda era una de las mejores cantantes a nivel nacional y siempre será recordada en nuestros corazones. Muchas gracias. 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 Gracias.